La Comisión Conjunta de Hacienda y Trabajo aprobaron durante este martes la nueva propuesta entregada por el Gobierno respecto al sueldo mínimo, por lo que ahora la iniciativa pasará a la sala para ser discutida y votada, lo que está programado para este miércoles. El nuevo proyecto, al que se llegó tras conversaciones entre ministros de las carteras involucradas y personeros de oposición, contempla un incremento inmediato de 12.000 pesos, llegando el salario mínimo a 288.000 pesos, a contar del 1 de septiembre de 2018. En tanto, otro de los puntos relevantes es que a contar del 1 de marzo de 2019 la cifra aumentará a 301.000 pesos. Además, habrá una plurianualidad de 24 meses, es decir, se podrá volver a hacer una nueva negociación a contar del mes de junio de 2020. Respecto al reajuste para el 2020, a partir del 1 de marzo y hasta el 31 de agosto de ese año se contempla que el reajuste será de un 2,5% sobre la inflación acumulada desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 29 de febrero de 2020. Asignación ISVSID y OFAMILIAR El nuevo proyecto también contempla un reajuste en la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares y sus tramos de ingresos mensuales, donde se presenta Un reajuste retroactivo a contar del 1 de agosto de 2018, cuyas cifras serían las siguientes, de 11.887 dólares por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de 302.200 dólares. De 7.259 dólares por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los 302.200 dólares y no exceda de 441.395 dólares. De 2.295 dólares por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los 441.395 dólares y no exceda de 688.427 dólares. Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares y cuyo ingreso mensual sea superior a 688.427 dólares no tendrán derecho a estas asignaciones por su parte. A partir de 1 de agosto de 2019, los montos a recibir serán los siguientes, de 12.364 dólares por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de 315.841 dólares. De 7.587 dólares por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los 315.841 dólares y no exceda de 461.320 dólares. De 2.398 dólares por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los 461.320 dólares y no exceda de 719.502 dólares. Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares y cuyo ingreso mensual sea superior a 719.502 dólares no tendrán derecho a estas asignaciones. El subsidio familiar se reajustará también con efecto retroactivo a 11.887 dólares a contar del 1 de agosto de 2018, y a 12.364 dólares a contar del 1 de marzo de 2019. Finalmente, para el año 2020 se establece para ambos beneficios la aplicación del mecanismo de reajuste definido para el ingreso mínimo mensual general mencionado.